Vamos a ver cómo el alumno trabaja dentro de su perfil los diferentes contenidos que tiene asignados. Yo ahora mismo he entrado como alumna en el laboratorio virtual de lectoescritura, aquí aparecerán mi nombre y apellidos, en este caso soy un estudiante a modo de prueba. Aparece el listado de asignaciones que me ha hecho el docente en el laboratorio de lectoescritura, puedo acceder a la información de cada una de esas asignaciones y también la puedo trabajar. Por ejemplo, si quiero trabajar con el cuaderno de ortografía, le doy a este icono, me aparecen los cuadernos que conforman mi cuaderno de ortografía y puedo trabajar a su vez con cada uno de ellos. Si me voy al cuaderno 1, me aparece que ya lo he empezado a trabajar, en este caso es un estudiante que ya ha empezado a trabajar con este cuaderno, aparece aquí la gráfica de colores y el estudiante tiene la opción o bien de trabajarlo de manera directa, por elección directa, aquel taller que seleccione, le doy el play y se me va a abrir el visor. Cierro el visor. Es importante advertir a los alumnos que cada vez que trabajen con el laboratorio y con aquello que hayan seleccionado, den al botón actualizar para que se actualice el trabajo de lo que hayan realizado en el visor. Y la otra opción con la que puede trabajar el alumno es desde aprendizaje adaptativo. Cierro el visor. Simplemente recordar que el aprendizaje adaptativo de manera automática va lanzando una serie de fases en función del ritmo y la evolución del alumno en sus respuestas. Y esta es la manera que tiene el alumno no solo de trabajar sino también de visualizar cuál es el seguimiento de lo que va haciendo. Todo lo que aparece en gris es porque todavía no ha empezado a trabajarlo.